El día de antiguero, un grupo de padres, sindicalistas, supervisores, docentes, se apersonó a esta Defensoría General para solicitarnos nuestra intervención en un acontecimiento que afecta a las familias y a los docentes en orden a la inscripción inicial en los cursos de primaria y secundaria conforme una decisión del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Esto viene a afectar el derecho que tienen todas las familias que quieren mandar a sus hijos a la escuela pública en orden a la elección de la escuela que corresponda a sus intereses, a sus necesidades, a sus posibilidades. Esto es un nuevo avance en contra de la escuela pública y, consecuentemente, pensamos que efectivamente le asiste razón a los afectados por esta decisión y, consecuentemente, le hemos encomendado a la Defensora del Contencioso Administrativo Nº 4, la doctora Cecilia González de los Santos, que adopte las medidas necesarias a fin de evitar que este atropello a los derechos de las familias y de los docentes sea efectivamente cumplido. El sistema de inscripción en línea lo que genera es, por un lado, una afectación al ejercicio del derecho de acceso integral a la educación, tutelado por la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y los tratados internacionales, específicamente el Tratado de los Derechos del Niño y el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Asimismo, contradice la Ley Nacional de Educación y también se contradice con el propio Reglamento de la Ciudad de Buenos Aires, Reglamento Educativo de la Ciudad de Buenos Aires. Es una modificación intempestiva de un sistema que es el sistema tradicional. Todos los que fuimos a la educación pública, yo soy educada a nivel primario y secundario en educación pública, conocemos el sistema tradicional de inscripción, del que son y fueron responsables tanto en su aplicación como en su control los directores y los supervisores de escuelas. Esto sigue siendo así. Este sistema que lleva un montón de años de gente en Argentina es modificado intempestivamente. Para que entiendan la significancia de esto, toda la población de la Ciudad de Buenos Aires que quiere ir a la escuela pública, de repente se encuentra con que ya el sistema no existe más. No hubo una participación de los directores ni los supervisores en la elaboración de este sistema, cuando por reglamento, insisto, reglamento del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sobre educación, son los responsables de la aplicación del sistema. Por lo tanto, desconocemos los parámetros técnicos aplicados. Lo que no queremos es cerrarle la puerta a la comunidad educativa. La comunidad educativa que elige la escuela pública debe tener las puertas de las escuelas abiertas para inscribirse en la escuela pública. Por eso aprovecho para agradecer a la Defensoría de la Ciudad y a todos los representantes, a todas las familias que eligen la escuela pública, agradecerle primero la presentación que vamos a hacer, porque esa presentación es justamente para impedir que se cierre la puerta de las escuelas a las familias que libremente inscriben a sus hijos en la escuela pública de la ciudad. Lo que se pretende con esto es alejar a la comunidad educativa de la escuela. Y nosotros queremos exactamente lo contrario, que la comunidad educativa y la escuela trabajen mancomunadamente por la educación de los niños y jóvenes. Entonces lo que recomendamos es hacer lo que hizo mis padres conmigo, yo con mis hijos, acercarse a la escuela para solicitar, para ver el ambiente, para ver la cartelera, para hablar con los directivos y para decidir entonces libremente la inscripción de sus hijos en esa o en otra escuela.